Es lo que gana tiempo, siempre lo he dicho, en todas las estrategias y las técnicas, es lo que gana el tiempo en este momento Pancho Rodríguez. ¡Bien, Piddle! ¡Este tipo no es de este planeta! ¡Pancho Rodríguez! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Y ahora tiene que bajar! ¡Y ahora tiene que bajar! ¡Se puso a empeluznarte la cosa! ¡Toto, el mundo! ¡No había nada dicho! ¡No había nada dicho! ¡El Madero!